Muy buenos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os presento Crisis en Tierras Infinitas Un pedazo de cómic Este volumen recopila los 12 números Está por 36 pavos, 368 páginas Y es una maravilla Yo cuando lo vi dije, pa' mí Porque está muy bien Ya sabéis que yo no soy mucho de leer historias de los 80, 70, anteriores Incluso hay algunas de las 90 que tampoco me molan Porque la narrativa que tienen, el dibujo que tienen Pues no es lo que me gusta A mí me gusta más actual, de 2000 para arriba Pero bueno, quería saber qué era eso de Crisis en Tierras Infinitas Quería vivirlo Y creo que, maldito móvil Y creo que cualquier persona que lea DC Comics Tiene que leerse este evento Porque creo que le va a gustar Tengas la edad que tengas Y qué decir sobre este evento Es que es una maravilla Lo que hicieron estas personas Para desenvolupar una historia Donde salen muchos superhéroes Muchos villanos La casca en superhéroes muy potentes La casca en villanos también bastante potentes La historia del monitor y anti-monitor O monitor y anti-monitor No sé cómo pronunciarlo Me da igual Está muy guapa Cuando vi el anti-monitor Me quedé flipado Porque pensaba que sería más o menos como la de un verso Que sería pues Vaya que sea Con una cara un poco más jodida Pero este es terrorífico Terrorífico Y es una maravilla De maligno Es una maravilla De ser malvado Es alucinante También me gusta que Hayan introducido A todos los superhéroes de DC Y villanos Que hay algunos que Ni de coña me lo sé Pero da igual No sé si están todos Pero la mayoría están ¿No? Y de villanos también Y hay gente que yo ni conocía Dice ¿Y este quién es? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esta quién coño es? ¿Y por qué hace este esto? No sé qué Y claro Te quedas todo pillado ¿No? Aquí también te explican un poco Por qué hicieron esta cosa ¿No? Por qué hicieron este evento Y está muy bien la verdad Yo lo recomiendo A 100% Y quien no sepa Qué es lo que pasa aquí La premisa es que El multiverso Se está yendo a la mierda Por culpa de la antimateria La antimateria Llega a todos los multiversos A través de Bueno Pues no quiero hacer mucho spoiler Pero bueno Este es del año 85 ¿No? Y el monitor Pues reúne A una serie de personajes Para intentar parar Esta antimateria Y el causante De esta antimateria Todo lo que transcurre Me parece Espectacular Brutal A la parte que también Triste Porque dices Madre mía En los sacrificios Que llegan a ver La cantidad de gente Que casca Porque ya es que no sean superhéroes Es que son Multiversos Que mueren allí Millones y millones Y trillones de personas Vaya ida de olla Esto es una ida de olla Del año 85 Y creo que Cualquier persona Que le guste Desde cómics O empiece a leer Desde cómics Cuando ya tenga Un poquito más De rodaje Pues se puede leer Perfectamente esta historia Porque es una Auténtica pasada Yo la recomiendo Y bueno amigos Sé que no cuento nada Es más Una opinión De lo que me ha parecido Este cómic Unas pequeñas impresiones De lo que me han hecho sentir ¿No? Que bueno Me ha alucinado Y bueno Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pues le dais like Suscribíos Y nos veremos en el próximo Que voy a hacer ahora mismo Después de este Así ya lo tengo hecho Y ya Hasta luego Nen